El branded content es, aunque parezca mentira, lo más antiguo del mundo de la comunicación, digamos. Si uno se pone a pensar que antes de que la televisión se transformara en el medio de consumo masivo por excelencia, hubo marcas que desarrollaban su propio contenido, la tele todavía no tenía esa fuerza. Entonces hay muy buenos ejemplos de los hermanos Marx escribiendo guiones de radio para una marca o lo que fuere. La realidad es que la gente se ha levantado del sillón y hoy se mueve, digamos, tiene un comportamiento tan transmedia a lo largo de todos los momentos que es muy difícil conectar con ellos. Ellos en general quieren conectar contigo, que es diferente, digamos. En el fondo yo creo que el branded content tiene que ver con la creación de own media, digamos. Que una marca sea capaz de generar un contenido acerca de lo que la marca, de las tensiones que la marca puede resolver y al generarlo atraiga gente, sin necesidad de que eso diga, bueno, yo lo hago porque soy esta marca, etc. O sea, hablar de temáticas que sean interesantes para las personas, que sean atractivas y que la gente se acerque a esas temáticas, digamos, para poder disfrutar de ese contenido y al mismo tiempo interactuar. Estamos generalizando mucho, branded content quiere decir muchísimas cosas, pero esencialmente es eso. O sea, las marcas tienen que dejar de ser tan endogámicas y hablar tanto de sus productos y servicios que para eso está la publicidad paga y tiene su rol y cumple su función y empezar a desarrollar un contenido donde la gente pueda participar y decir ah, interesante esto que me está trayendo esta marca, digamos.